Gabriela Vanela Blanco. Bueno, cuéntanos un poquito, sensaciones con respecto a esto que va a acontecer. Bueno, estamos muy felices, nos han invitado porque es un acto en conmemoración a los maestros y las maestras. Y bueno, mi mamá fue docente por muchos años, se inició en su carrera docente y se desempeñó como directora en el Colegio Mediato Milagrosa. Una docente sumamente comprometida, una vocación muy fuerte por la docencia y basada en pilares de amor y empatía. La verdad que ha llevado a que todos los vecinos de Junín y las vecinas la recuerden con mucho amor y empatía. Bueno, en lo personal, ¿qué significa para vos esto? Me emociona mucho, me pone muy feliz también este reconocimiento porque la verdad que falleció hace muchos años y nunca hemos tenido un reconocimiento tal. Así que la verdad que muy felices con que la recuerden y también en la medida de lo posible que se pueda tomar su labor como ejemplo. ¿Has seguido sus pasos o te has dedicado a otra cosa? Sí, en realidad estudié otra cosa, pero ahora estoy terminando mi carrera docente también para recibirme de profesor. Así que sí, en parte he seguido un poco sus pasos. Bueno, decíamos una fecha especial, un homenaje especial. ¿Cómo fue tomada esta noticia? ¿Lo sorprendió a ustedes? Sí, nos sorprendió y nos llenó de orgullo y de alegría porque además fue una iniciativa de los vecinos de este lugar donde estamos, que es el barrio AMSA de Junín. Ellos fueron quienes propusieron poder hacer este homenaje. Así que sí, la verdad que fue muy sorpresivo y muy a gusto lo recibimos. Te has encontrado con gente, me imagino, ¿no? Y sobre todo que has estado vinculada a tu madre en el ámbito educativo. ¿Qué te expresaban? Todos están muy emocionados, además yo hace varios años no vivo en Junín, entonces todos se sorprenden al verme y me brindan su amor como siempre. La verdad que mi mamá fue verbo de amor y entrega, así que se nota y de alguna forma se reciben esos frutos. ¿Agradecimiento a alguien en especial por este acto? Bueno, a los vecinos del barrio porque ellos fueron quienes propusieron esto y a todos los docentes y docentes, sobre todo de la Escuela Mediado Milagrosa, que es donde mi mamá se desarrolló siempre.